Bueno, díganle a la señora Sienta que ya estamos aquí, pues. Sienta, ya venimos. Permiso, Chentía, ¿qué pasa? Permiso, ya entramos. Sí, ya estamos acá. Estamos de adentro. Vale que todavía nos agarró el lugar a trabajo, porque si no... Ya íbamos para afuera. Ya casi íbamos a salir. Ya, ya. ¿Pero qué fue, pues, Chent? No, pues... Yo le estaba diciendo a él, puede por ustedes, si ustedes tuvieran la culpa a traer a ese hombre, pues. ¿A quién? El Titi. Sí. Sí. Pero mire, pues, doña Vicenta, yo... Y por eso llamé, porque yo iba a arreglar con ustedes también. Mire, pues, doña Vicenta, yo estoy consciente de que sí, él venía con nosotros, pero ya de ahí, yo nunca pensé que se iba a armar todo eso. No le dijimos que se pusiera a pelear también. Pues sí, porque de él fue que salió a decir todo lo que dijo. Ustedes sabían también cómo hacer. Y ustedes también. No, Petrucha, ¿qué pasa? Que nosotros veníamos ahí y él se montó en el atrás. Entonces, no es que nosotros lo hagamos a traer a ellos, no es que él se montó y que puede ser uno, no puede bajar uno. Y también como uno se arregló. Yo no lo aconsejo por ese, ella le dijo que se viniera. Pues a ver, ¿sabes? ¿A la Ingrid? Pues sí. ¿A la Ingrid? 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 ¿A la Ingrid no le van a dar fie a uno ni una libra de azúcar arriba? Pero él no entiende. O si la persona lo conoce a uno, sí. Si uno no lleva a pagar, por uno cae, por uno no lo dan. Pero ya vio pues ustedes que dicen que no entienden, entonces ¿por qué lo trajeron? Entonces, sabiendo que no sé. No, adiós. Es que nosotros veníamos normales de trucha. Vamos a comprarle chicharrines. Incluso yo les dije. Es de ayer, estaban. Porque vimos la misa. Porque vimos la misa. Ayer no se pudimos comprar. Ayer no se pudimos comprar. Por eso volvimos hoy. Y así se podría mostrar ahí su venta. Y otro burlarse de la venta, que no sé qué. Eso es lo malo que se va a burlar. Es muy gracioso que se terminó. Copiando tampoco. Bastante personal entre ustedes. Se terminó. Estaba copiando también como la Araceli, porque hasta por poco vendía granizada. Estaba diciendo que si ella estuviera venta, ¿qué tiempo estuviera con la venta? Si uno quiere salir adelante, no. Como les digo, uno no va a esperar que lo mantenga. Uno mismo tiene que salir adelante uno. El negocio es libre usted. Pues sí, el negocio es libre. Con cualquiera. Ya tenía la oportunidad de seguir adelante y creo que ya ni siguió también con todas esas ventas que ya tenía. Vendía golosinas, vendía granizadas. Ya no miro ya que tenga venta ahí ahora. Ya no porque se fueron para el centro. Ya ves que en el centro ya hay tienda. Va en el centro más se vende la granizada. También se vende. Ah, la granizada. Sí vende. La granizada se vende más. Toda la Elvia vende. De veras que ahora la cuñada... Sí, la cuñada. Y en un principio era ella la que tenía la venta. Sí, porque la máquina es de ella. Lo que vale la inteligencia. Y se la dio a la cuñada para que ella pudiera. Pero ya de ahí nosotros si no... Nosotros veníamos pero no con esa intención sino que ya de ahí comenzó eso de que él ya no lo quiso pagar. Y lo comenzó a decir que el chicharrín era quemado. Que estaba quemado. Cuando le dije... Que estaba crudo. Como le dije, gracias a Dios que yo puedo cocinar y si me decían hacer papas fritas así como ven en el cruce lo puedo hacer. No me debe ser que lo voy a dejar quemar a hacer chicharrón haciendo puro negro. ¿Y por qué fue? Porque sí. ¿Quién lo hizo así? Ustedes lo saben. Ustedes lo fueron a ver. Yo no sé, pero le estoy preguntando. ¿Quién lo hizo así fue? Yo sí no sé. Yo sí no sé. ¿Por qué se hacen para atrás y ustedes mismos... Porque si hablan... Ustedes mismos los estuvieron grabando. Y ahora les vine a explicar. A ver si fue cuando yo este... Tal vez no estaba que pasó eso porque yo no me acuerdo si hagan eso. Ni yo. Por eso yo solo escucho. Porque no puedo comprar papas crudas. Ellas lo quemaron, pero yo no... A comprar papas quemadas. Cuando Laracel hizo papas quemadas. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, yo sí me acuerdo. ¿Vaya? Yo sí me acuerdo que estaban decidiendo. ¿Ustedes no sabían entonces? No. Nosotros no vimos. Nos contaron porque creo que fue el grupo de Brian que estuvo apoyando ahí a Laracel y con eso. Ya vio pues. Y entonces se le pasó la papa. Bueno, ¿sabe pues? Ajá, se le pasó la papa. Entonces es cierto lo que dice doña Vicenta. Ah, ¿se le quemó la papa? Ajá. Por ella lo dice entonces. Ah, bien. Pues sí, porque me dicen que no puedo hacer nada. Pues yo, me dicen que hacer papas ahorita lo hago. Sí, lo puede hacer. Miren esta. Pues sí. Y pollo dorado. ¿Y qué se lo va a dar quemar uno? Uno tiene que tantear cómo se sale uno, saca uno las cosas. Sí. Sí. O sea que ahorita usted a nosotros nos echa la culpa. Pues sí a usted, porque ustedes tienen la culpa porque con usted venía. Sí, pero venía en el carro, pero tampoco le dijimos vaya a fastidiar al Trucha o a doña Vicenta. Porque usted sabe muy bien que usted tiene un pasado con él. Entonces, ¿por qué? Porque él va que se incomodó porque a usted le está echando la culpa que usted lo trajeron. ¿Qué fue a Patrucho? Sí, porque ponle que ustedes saben muy bien que cómo es él, dijo, y cómo ha sido él más anteriormente, dijo uno, y todavía sigue hablando babosadas, ¿verdad? Y no solo eso también, porque se viene a burlar de las cosas, ¿verdad? Y no hay ningún porqué o qué, porque nadie le dijo el que viniera para acá. Eso sí, sí. Nadie le dijo. Y otra quería regalar las cosas para acá. Ni que mi hermano o algo así por el estilo para andar regalando. Solo ganas de fastidiar porque vieron que sí cargaba el quetzal. Cargaba pistas. Ajá. ¿Le dijo que no cargaba pistas en pura chingadera? Ustedes mismos se dieron cuenta de que... De que sí cargaba. Que sí cargaba. Y hasta se lo tiró aquí casi al truco. ¿Ya vio? Sí, como se lo mató en la mesa, ¿verdad? Ajá, ahí se lo mató en la mesa. Así como uno se mata el dinero, piensa que el dinero no se va a huir en su bolsa de él. Sí. Es malo. Es malo, porque ve que con el dinero uno va a comprar una libre sal. Sí, es cierto. O con cuatro quetzales vaya a comprar uno algo. Pero así como trató el quetzal ahí, vamos a ver si no se va a quedar arrastrado. Porque uno maltrata lo que comemos. Sí. O sea que ahorita ya se jodió el titi, entonces ya no va a tener el pisto. Así como se mató el dinero, eh. Sí, porque se mató el quetzal, dice. Ay, la arampucha. Espuchica. Espuchica. Pero, como me está diciendo él, que ustedes tuvieron la culpa. Yo me aguanté bastante también y no le dije más cosas a él. No, nosotros no tuvimos la culpa. Póngale que como es de abusivo, también llega de un solo. Y si yo llegaría así en su casa y yo hiciera eso... Ya vio, el trucha se dio cuenta. Entonces a él no le va a gustar también las cosas. Porque él solo agarró el chicharrín, si yo no trucha. Sí, por eso, pero venía detrás. Pero fuera salió ahí, no lo fuera... Pero no le dijimos, nosotros póngase a pelear con ustedes. Sí, podemos ir acá a comprar. Pues sí. Ya de él salió todo lo que pasó. De él salió todo. Pues sí. Ya son cosas personales. O sea que si... Si la lucha no te hubiera tenido una puerta, hubiera salido con el machete. Sale, esas locos, salen con el machete. Ya bien enojados. Pero él no estaba tomando trucha. No, él no tomó. No, él no tomó. No está tomando. No. Él no tomó. Acaba de venir de la aldea a nosotros, de comprar. Sí, de comprar. Sí, de comprar. No lo llamé con aire. Y habíamos casi desayunado. Llamó a la aire. Sí, por eso doña Vicenta nos llamó. Pero de plano es porque el trucha le estaba diciendo que tal vez... O entre los dos estaban hablando de que nosotros tuvimos la culpa. Sí, porque yo no creo que ustedes no se dieron cuenta también cuando se vieron al carro. Le hubieran dicho, pues, ¿para dónde? ¿Por qué vas con nosotros? Porque nosotros no... O sea, le hubieran dicho a ustedes que no lo iban a traer porque sabían que ustedes acá iban a venir. Sí, eso sí, nosotros sabíamos a dónde íbamos a venir. La cuestión fue esa, hombre, que no pensamos de que él iba a hacer todo ese desmalo. Más el tío, porque el tío anda cargando el carro también. Por eso le hubiera... No fuera bajado. Cuando vio, venía arriba ya. Arriba. No fuera bajado. Ni con que él lo mandara a ustedes. Si usted anda manejando el carro, no fuera bajado. Esa es la trucha esa. Titi no entiende. ¿Usted sabe cómo es? No entiende. No entiende. Aunque le diga. Y solo puede ir a fastidiar a la pobre trucha. Lo que sí dijo es que por qué usted no se enfrentó con el apuño, tío. Que un hombre se enfrenta a ese hombre a hombre, pero con puño, tío. ¿Por qué le dije yo por qué a guao? Le dije yo de plan, ¿por qué voy a estar a guao? Yo le dije yo. Que Rocías iba diciendo de que con machete, no, no, que a puño, dijo. Así dijo. Así dijo, ahí ve. Ahí en el carro. Y que lo amenazó. Y que lo amenazó. Con nosotros y no ahí estaban a nosotros, ve. Y ya estaba diciendo cuando todavía estaban grabando. Ahí como dijo que él mismo lo estaba buscando, porque él mismo vino. Porque nadie lo está llamando, él mismo vino a buscarlo. Ustedes saben muy bien, el que busca encuentra. Sí, claro. Eso sí es cierto. Nadie lo está chingando. Pues sí. Pues sí. Pero usted sí le pegó, aña Vicente. Yo sí. Le pegó. ¿Por qué le dio? Con la piedra, no. Con chicharrín. Con chicharrín. Con chicharrín. Con chicharrín. Con chicharrín. La piedra no se la tiró. Porque aquí se le tiraba unos pozoles. Ajá. El chicharrín le dio así la cara de duro. Doña Vicente no le dio miedo a que la agarrara igual que la otra vez. Ya ve que la otra vez la empujó. Me empujó a ese día, pero no lo hizo nada. Sí, pero siempre un hombre tiene más fuerza, doña Vicente. Si fuera tenido sus pantalones, ¿por qué era chingado se fue encerrado entre el carro? Lo encerraron entre el carro. Ah, aquella vez. No, William se lo encerró. ¿Por qué tuvo miedo hace ratito? Pero mire pues él es que hombre tiene más fuerza. No, es que es hombre en que sea, no es hombre. Lo que pasa es que cuando vio a éste no se quiso bajar. Siempre el hombre tiene porno. Y cuando anda a bolo, anda a bolo, anda revolcando a cualquiera. Él anda con su cerveza en la cabeza. Sí, porque él cuando anda con su cerveza, anda ahí con su valor. Ya él se siente ya superior más que todo pues. Pero igual yo no le tengo temorio a él. Para nada, para nada. Sí, a mí sí me dio... En vez de como dijo que él tomar las cosas buenas, dijo nomás en mal calle pues. A él lo que le cayó mal fue que usted lo amenazó. Pues sí, porque pucha, le dije yo, entonces Paquito va a querer un quetzal. Por eso se lo dije yo. Se hicieron para sus candelas, Lee. Se hicieron para sus candelas, Lee. Eso lo tomó como una amenaza a él. Sí, y cualquier persona lo dice eso, sí. Si va a otra tienda a uno, sí. Eso fue lo que lo molestó. Hay tiendas que son enojadas, lo mismo lo dicen a uno. Por eso le digo, cualquiera le dice esa palabra cuando ya está molesto. Porque la verdad pues sí, a veces... Es que enoja decir de tanto. Se enoja pues como que si yo voy a pedir algo fiado en la tienda y me van a andar cobrando y cobrando y no lo voy a pagar. Lo que me van a decir. Lo primero que le dicen. Hay personas, sí dicen. La mayoría dicen. Ah bueno. ¿Qué crees que me debes con eso que te vas a enriquecer? Dicen. Ah bueno, ¿qué te sirve para tu candela? Le dicen a uno. Para tu caja le dicen a uno. Porque yo he escuchado por eso que le dice a las hijas. No es porque anda amenazando. Para la candela ahora, para la caja no alcanza. Así le dicen a uno cuando uno no quiera pagar las cosas. ¿Cuánto alcanza para la caja? De la caja muy cara. Sí, muy cara. Para la candela sí alcanza. Ya que sale, porque hay ya dos. Ajá. Ay no muchacha. Pero en los 80 no fuimos nosotros. Sí, ahí sí que nada. De él salió. De él salió. Sí lo traíamos en el carro porque no sabía que no. Eso sí es cierto. Pero ya de ahí de que nosotros vinimos. Ah miren esto, vayan a hacer esto y el otro. No, porque nosotros veníamos directamente a comprar. Porque incluso le puede preguntar a los gemelos que ayer queríamos chicharrines. Pero como nos fuimos de un solo porque el chino no quiso. Sí, porque el otro grupo dice que vinieron y compraron. Vaya vez. Porque andábamos en la nueva comprando un bote de pintura. Ajá, entonces nosotros pasamos de largo de una vez. Porque era ese momento que no pudimos parar. Por esa razón que no estábamos y andábamos con la nueva. Sí fue. Ajá. Entonces nosotros venimos así normal. Y él se burla con la ventasita. Si uno cuando va uno a hacer una cosa es por poquito. Si se vende el otro día. Así se empieza. Si el otro día se vendió más, se va a hacer más. Y eso es cero. Así se van haciendo las cosas. No porque ahora se vendió. Ya voy a volver a hacer más montón. Tal vez no se va a vender el chicharrín. ¿Quién se lo va a comer? Si no todos los días. Es difícil. Imagínese. Sí. Y así no es poquito. Pero sí. Seguro va que uno lo vende. Y al otro día se pasa otro poquito más. Así. Tanteándose siempre. Eso es igual como por decir así. Tener un comedor verdad. No voy a hacer una gran cantidad de comida también. Porque si no se va a vender. ¿Qué? Se va a desperdiciar la comida. Imagínese. Ajá. Entonces uno tiene que llevarlo despacio. Las cosas como se va vendiendo. Como dice ella. Así lo va haciendo uno también. Ajá. Entonces. Algo más que nos quieran preguntar. Porque ya nosotros nos vamos a retirar. Bájese un poco. Porque por usted. ¿Qué fue ese problema? No. Le estamos explicando Chenta. Y usted no entiende. No entiende fue Chenta. Pero mira. Lo que pasa es que aquel le está reclamando. Y por eso ella se enojaba también. Pero sí Chenta. Nosotros nada que ver. No tuvimos nada que ver. De igual manera. Nos vamos a ir. Sí. Ya lo que dijo fue cosa de él. Ya nacían peleando hombre. Lo que pasó pues. Porque si no. Le van a dar el gusto a él. Que los dejó peleando. Porque eso es lo que quiere él. Ajá. Que estén peleando ustedes. Pero ahí miren ustedes qué hacen. Igual nosotros ya venimos a aclarar. Ya comentamos cómo pasaron las cosas. Y ahí estuvo. Es mejor que no. Que no peleen. ¿Verdad? Sí. Porque él la verdad solo viene a fastidarnos. Porque mire este. Como ahí se acuerdan lo que dijo ahí. Va de que. De que es lo que quería también. Que ustedes peleaban. Y mire le está dando el gusto. Qué amable. Mejor tranquilícense y pues. Pues. Vuelajen. Vamos pues. Vamos. 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 Vamos.